Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Far Cry 5 Nos habíamos quedado en que casi me purifican Gracias a Dios que no me purificaron Y eso, vamos a ir a la misión ¿Qué tenemos? ¿Qué cuál es? Creo que es la del coche Sí, es la del coche Porque creo que esta ya la terminé del todo ¿Este es el objetivo? No, ¿por qué no me marca? Ah, vale, la tenía, no la tenía marcada Buah, pilla súper lejos Pilla súper lejos O consigo encontrar un coche o algo O me voy a tirar todo el vídeo caminando, tío Buah, ya hay aquí gente Por cierto, no sé qué ha pasado con Massimiliano Siendo sincera No sé qué ha pasado, no sé qué han hecho con él Yo estaba muy felizmente con mi perrito De repente Fue lo de la historia, ya lo visteis Que me cogieron Y ha desaparecido Massimiliano No sé dónde está Quiero encontrarle, la verdad Pero es que no me sigue No tengo ni idea Voy a mirar, a ver si No sé, hay alguna misión Tío, no sé dónde está ¿Cómo lo miro? Aquí, lista Seleccionar O tener talento De liderar Para desegrear El pelotón En el modo del jugador Vale, ¿y esto qué es? Combatientes Eliminar Ay, le he eliminado Ay, la he cagado Vale, ya entendí Vale, o sea No lo tenía seleccionado Porque antes me lo habrían quitado Vale, ya entendí Ahora me han puesto a un tío Yo no te quiero a ti Por mucho que dispares Ahora en un minuto Voy a ponerme a Massimiliano Y fuera Voy a ver si llego Ahora se me da mejor con el tío Que yo creo que la verdad Que se me va a dar mejor Porque al fin y de cuentas Él dispara Massimiliano Lo único que hace es darme amor Traerme armas Y de vez en cuando ataca De vez en cuando Siempre lo ataca ¿Qué pasa? Pues sí No me han purificado Tío, ¿dónde están? No sé si ponerme a pelear Porque es que me revientan, tío Eh, ¿dónde están, tío? ¡En un helicóptero! Vale, pues ya está Muertos, tío Pensaba que iba a ser más complicado Vale, pues por la siguiente Ya lo sé Si oigo helicóptero Le reviento la life Y fuera ¿Ya me puedo poner a Massimiliano? ¿O aún no? A ver, a verlo, tío No me siento bien Yendo con un tío ¿Qué queréis que os diga? No me gusta Aquí Vamos, Massimiliano Asignado Vamos ¿Dónde estás? Hola, hasta luego Pírate A tu casa Vale, o sea Que cuando consiga puntos de habilidad Que por ahora no tengo ninguno Voy a mirarlo cuando llegue la misión No me quiero enrollar ahora Quiero ir de camino Oiga un oso Yo tiro Yo tiro porque si no me revienta Eh, no sé si tengo algún punto de habilidad Ahora lo miro Cuando tenga one moment Miro a ver si Si puedo poner eso Lo de liderazgo Porque está muy bien Pero en el momento que pueda desbloquear al Puma Estoy yendo hacia la estrella Porque no tengo ni idea de lo que es Me pilla de camino En principio Pero no tengo ni idea de lo que es Yo voy a ir Disponible en la lista Julie ¿Quién es Julie? Maximiliano se está peleando por ahí No sé qué está haciendo con su life Vale En principio A la vez que voy aquí Sigo yendo Tío, es que me pilla muy lejos Vale, me está marcando que hay coches cerca Aleluya Quiero ir en coche Tío, me pilla muy lejos Vale, pues voy a ir hacia los coches Y voy a ir a la misión esta Misión La estrella No sé qué es Ah, están disparando a mi Maximiliano Mira, esto es lo de romper Que si lo mato Oye, no jodas que me quedan sus balas ya Eh, no matéis a mi Maximiliano Vale, ese le dejo en el suelo Cabo ya un poquito Vale, tú fuera ¿Y tú? ¿Por qué te has quedado concentrado Disprando para el lado Si no hay nadie? Uy, me va a reventar Vale, vale, vale Le voy a inspeccionar Eh, le he quitado Vale, le he quitado la sal Las balas Este no necesita nada, ¿no? Hablar No, que vienen más Buah Tío, huye ¿Por qué tengo que...? ¿A quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo que ayudar? Me he quedado sin balas, tío Me he quedado sin balas Voy a morirme Tal cual os digo Voy a morirme No me apetece nada Eh, se me ha quitado el punto de... Tío Déjame tranquila Por favor Déjame Yo ya os he ignorado Ya pasó Ya está Dejarme Han matado a mi Maximiliano Pero es que no puedo volver No tengo balas Bueno, tampoco puedo ir a la misión así Guau Me van a reventar Ahora sin Maximiliano Sin nadie Voy sola Aquí en una camioneta De mi enemigo Sigo sin entender Qué significaba la estrella La verdad Pero bueno No he ido para nada Para que me mataran al perro Pero aún quedan Eh, 1200 metros Es que ¿Dónde es? Tío, paso de ayudar a estos Es que son muy pesados Es que solo se mueren Bueno, no se mueren Les tengo que ayudar O sea, secuestran a todos Paso olímpicamente Bueno, este Paso Llevan detenidos O sea, ya me he dado cuenta Cuando sale así como una explosión Es que explota Vale Pero no entiendo Por qué llevan un camión Que explota Pero cuando salen Como así rejitas Significa que llevan presos A rehenes Pero no me voy a poner ahora A matarle No me apetece La verdad Ya es tarde Ya es por la noche Y ahora voy a ir a las doce Así que no me voy a poner ahora A matar a nadie Para salvar a alguien Porque a mí luego No me revive ni Dios El único que me revive Es mi Maximiliano Que encima me lo han matado Por tonta Pues nada Y yo sin balas ¿Ves? Eso significa que llevan dentro Rehenes Pero vamos Que se vayan con Dios ¿Con algunos o con todos? Es verdad Y voy con la música Tío Se me olvida lo de la música Buah, tío Voy con una pala ¿Me voy normal? ¿Qué seriedad es esta? Tío, tengo que encontrar a alguien Y matarle en modo sigilo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale Perfecto Tengo algo de balas Tengo algo de balas Tengo cero balas Vale Tengo que salvar a Maximiliano No tengo que poner Trece minutos Sin Maximiliano Tía, que no te conozco de nada Hasta pronto Me vas a venir a ayudar Porque, eh ¿Qué hago sin mi Maximiliano, tío? Te curas Cóbrete tú sola, tía ¿Qué hago sin mi Maximiliano? Trece minutos Tío, trece minutos Voy a estar todo el vídeo Sin Maximiliano Tío, pensaba que iba a ser más en modo sigilo Vale, yo también gastando balas, tío Lo podría haber matado F Ay, me quedé empanada Ala ¿Puedo salvar al lobo? Hola Quiero Ay, qué mago Quiero salvar al lobo, tío No puedo Leer Si estás leyendo esto y eres un santito Te tengo en mi punto de mira Si eres de la resistencia Ven a verme en el elevador de grano Tengo algunas cosas que te vendrán bien contra la secta Perfecto Pero ven con cuidado al subir Tengo un montón de amiguitos En los que es mejor no molestar ¿Qué amiguitos tiene? El avispero Me voy a enfrentar a vir A ver Aquí hay otro papel Leer El almacén debe permanecer cerrado Y el acceso está limitado Si necesitas entrar La llave está donde la tienda-taller Pero pregúntale al bautista antes de usarla Cuando se trata del enviudador Toda precaución es poca, tío Parece que no sé leer O sea Vale, es ahí Lobo Cálmate, tío Porque si vas a estar con esos humos No te voy a salvar Tal cual te digo ¿Cómo pegaba? Tío, ¿cómo pegaba cuerpo a cuerpo Para abrir eso? En movimiento, pone O sea, se están llevando En movimiento No entiendo nada Entra, pone ¿Por dónde entro, tío? Que sí, que esa ventana Estaba clara Que tengo que entrar por ahí Pero Yo no sé ¿Cómo se hacía? Con F Nuria empanada Tronca De verdad Céntrate Céntrate ¿Cómo que coge la puerta? Vale Estoy ¡Ay, no! Me está poniendo muy mal cuerpo Este ruido Vale, aquí no es Pero se dan para las escaleras de aquí, ¿no? Deduzco Tío Eh No he cogido ninguna llave ni nada, ¿no? Tengo para caer Yo aquí cabreando al lobo, ¿sabéis? Aquí me subo encima a la jaula El lobo está súper feliz Vamos Dice Mira la tonta esta La había cogido Ponte al volante Me pone Ponte al volante Allí que voy Pero estoy buscando balitas Porque sé que me van a dar por todos lados Y no tengo a mi más, Sibiliano Para que me salve No, tío Ahora quiero coger eso Esa que ya Brutal Brutal Vale Entrar One moment Atraviesa las barricadas ¡Ah! Vale O sea, tengo que tirar para adelante y fuera Vale, vale, vale Pues está Morissi, ¿no? Bueno, no Morissi, ¿no? Porque me van a hacer todos estos ya ¿Vale? Tío, me encanta este juego Si me vais a cerrar Ya os gustaría, chaveles ¿Cómo se hacía...? Vale, conducción automática Ahora sí puedo disparar Guau, pero voy súper lenta No puedo disparar Mi padre le puso cañones a eso No te cortes, agente Dispara ¡Perfecto! ¡Mierda! 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 Yo disparo ¡Mierda! 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 Espérate, espérate ¿Dónde estoy yendo? Pero, eh... Vale, la conducción automática no sirve Definitivamente No sirve, tío Me está llevando completamente para el otro lado Que me da igual que te den ¿Eres más similiano o a que no? Pues entonces no te voy a ayudar Vale, tengo que atravesarla No sirve lo de conducción automática Es que definitivamente confirmado Sirve más conducir yo Y como no disparo con la pistola Eh, incluso la... La pancesta del cañón Y ya... Del cañón Del camión ¿Vale? Eh, faltan aún barricadas, eh Esta va a ser misión potente Si disparo desde aquí ¿Les doy? Sí ¡Pues, tío! ¿Cómo os vais a meter con pedazo camión? Piensan poco, eh Vale, por aquí Sí es Creo Pero el viaje rápido me estaba mandando para la izquierda Cuando no es para la izquierda Oye, pues al final voy a ir a buscar aquí Conduciendo tranquilamente Les disparo cuando les vea Y ya está O por ejemplo ahora No esperaba eso O sea, si hubiera pasado con el camión Me hubieran reventado ¡Guau! Al helicóptero sí que no le voy a dar ¡Guau! Al helicóptero no le voy a dar Y mi acompañante también se ha muerto Estoy sola Si toca la bocina Cada vez que muera uno Para que yo salte de alegría ¿Cómo toco la bocina? ¿Cómo toco la bocina? No se toca la bocina ¿Cómo toco la bocina? Hola, otro muerto No, ciervos, por favor Vale, gracias Es que, tío, si se me cruzó un ciervo El camión Se va Se fue Se marcha Vale, otro muerto ¿Mato ciervos? No, no, pobrecitos Tío, pues en nada Voy a llegar al final Esta misión No es tan complicada Porque te dejan bien clarito Para donde tienes que ir Vale Ahora sí estoy yendo bien ¿No? Tío, me rayo mucho Sin tener mapas Me rayo muchísimo Pero bueno, tiro para adelante Que tiene pinta De que estoy tirando Todo para adelante Tiene pinta Porque se está disminuyendo Si lo pondría Fuera de la misión La vaca ha atacado Ah, no, vale Era un oso Digo Una vaca ataca A otra vaca Digo, venga ya Este juego ya se fue de madre Vale, tío ¿No doy a eso ahora? ¿O qué? Vale Tío, es que soy un camión enorme Si me dices que fueran 4 Entiendo que me muriera Pero es que ahora mismo ¿Cómo me ponen así? Eso Si es que se van a morir ellos El que explota Este no puede explotar Cerca mía, eh Porque me revienta Perfecto 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 Devuelve el enviudador Ok Vale, esto para adelante igual Pero ya va a ser tranquilito Ya va a ser tranquilito Pero vamos No vuelvo a ponerlo De conducción automática Porque se va Donde le da la gana Tal cual Donde le da la gana Ya llegamos, ¿no? Ay, que no congir No sé por qué se tenía Una exclamación Pero la verdad Que me da igual No iba a parar ahora mismo Yo tiro para adelante Y fuera Tío Y se van a volver como Borderland De ponerme la otra punta En este juego No hay viaje rápido, ¿no? Creo Creo que no hay viaje rápido Por lo menos ahora No me han dicho nada de De viaje rápido Pero bueno Ya estamos Uf, que me estampo Aparca el enviudador Buah Pedís mucho, tío ¿No está aparcado? Ahora sí Aparcao ¿Ya está? ¡Olé! ¿Qué quiere? ¿Que habla con Mariwai? Pues ya he hablado a Mariwai En conflicto ¿Con quién estás en conflicto, tía? ¿Qué te pasa? ¿Tienes alucinaciones? Ahora Vale No puedo creer lo que veo Mierda ¿Qué estaba diciendo? Ah Agente Ver llegar a casa El camión de mi padre Me ha traído muchos recuerdos Yo siempre lo esperaba aquí Como ahora Y le saludaba Con la mano Sin duda Tienes el valor necesario Para conducirlo Y lo más importante Tienes buen corazón Le caerías bien a mi padre Si alguna vez Necesitas el enviudador No dudes en pedírmelo Mientras tanto Me mantendré bien atenta Si me entero de algo Que merezca tu atención Te informaré Perfecto Tengo una nueva amiga ¿Qué es la estrella? Para aquí una nueva misión ¿No? Hola No tengo Hablo en serio La fiesta testicular anual De Folsen Se celebra desde hace décadas La testifiesta Es una de las pocas ocasiones En las que la comunidad Se reúne Para hacer lo que más le gusta Engullir caviar vaquero Esta ciudad Necesita una inyección De moral Pero si ponerte morado De criadillas No dibuja una sonrisa En tu rostro No sé que lo conseguiría El problema Es que la fiesta Se ha aplazado Por culpa De la maldita secta Pero no pienso Convertirme En el cocinero Que no pudo Servir huevos Con guarnición De alegría Vamos a hacerlo Pero antes Debemos sacar Del almacén Los suministros De la testifiesta Un joven Llamado Kenny Los guarda En el viejo granero Mientras me preparo Ve a buscar Los suministros Vale Ok My friend O sea Vamos a hacer huevos Literales ¿Eso qué es? Ah Un mapa Leer Marime Prométeme Y prométeme tres cosas Que no entrarás En la puerta Del Edén Que no dejarás Blablabla Yo no me meto En la vida De esta mujer La mujer libre Vale Eh 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 ¿Dónde compraba cosas? Empezando por ahí No tengo balas No tengo nada No tengo vida Quiero arma nueva Vamos a comercializar Chavalín ¿Qué me compro? ¿Ropa? No Vamos a mirar armas Tío Yo es que de armas No entiendo nada No tengo dinero Para ninguna Es que yo de armas No entiendo Tío No entiendo No entiendo No entiendo Vale No te puedo conseguir Ninguno Tío No tengo dinero Vamos A ir De Assassin's Creed ¿Por qué me están Regalando tantas cosas? ¿Por qué me están Regalando tantas cosas? Tío ¿Por qué? Yo no soy del club este No sé Ni Ni Cómo se hace Ni nada Si no me lo pensaría Pero me están Regalando Muchas cosas Tío Estoy flipando Voy a ir De Assassin's Creed Es que Brutal ¿Qué más quiero? Ya está Munición Obviamente Tengo que comprar munición Eso sí Lo siento mucho No tengo dinero Para armas Pero para munición Sí Comercializar Yo puedo Vender botín Para fabricar Zabatillas ¿Y esto? Ah Vale, vale A ver Darme un momento ¿Puedo ponerme ya El mapa? Buah A la venta O sea Son cosas que no tienen valor Por lo que estoy viendo ¿No? Desafíos Vale Esto no es Talentos Talentos Quiero ponerme Puedes recargar Apuntar Y cambiar Eso no Llevar Más munición No Boomer Vuelve más rápido Cuando sufre una herida Boomer Bueno ¿Quién se llama Boomer? Este Este es Maximiliano Este es Maximiliano Vale Quiero mirar Aparte lo de Lo de Lo de Joder Se me ha olvidado La vida Porque seguramente Lo ponga Quiero lo de Tener un espacio Más Tío Para llevar A otro aliado Los animales Hacen menos daño Los predadores Acepto Los jueces Atacarán A otros enemigos Antes que a ti Las presas Suyen menos de ti También en el arcade ¿Qué es eso del arcade? ¿Qué es eso del arcade? No sé Si aumento De salud Vale Vale Ya puedo poner a Obtener talento Liderazgo ¿Veis? Para desbloquear Segundo espacio En el pelotón ¿Dónde consigo El talento Liderazgo? ¿Cuál es El de liderazgo? Si puedo Lo pongo ya De una Tío Si puedo Lo pongo ya De Una Vale No tengo No tengo ni idea Vale Talento Liderazgo Hasta que llegue aquí Va a estar jodido La cosa Así que voy a Ponerme aumento De salud Tío Es que lo necesito Es que lo necesito ¿Y qué me ha sobrado? Traje aéreo Puede ser Que me lo ponga Ahora es más rápido Crear objetos Sabotear o poner trampas Llevar a munición Pez humano Traje aéreo Ya está Tengo que Mejorarme entonces Esto al máximo A full ¿Qué es esto? Vale Paso Vamos a ir A hacer la siguiente Misión Que me quiera hablar El pastor Vale Vamos a hablar Con el pastor Vale Voy a ir a hablar Con el pastor En verdad Es el padre ¿No? O sea El padre Bueno Mira que gracioso El boomer Tío Compro personas Camiones aquí No voy a comprar coche No tengo dinero Ni para ropa Voy a tener dinero Para comprarme un coche ¿Sabes? Que voy de Assassin's Creed Que ya con eso Voy súper contenta Tío También Otro juegazo Tengo noticias Para ti Vuelvo a necesitar Tu ayuda ¿Qué quieres? La gente que salvaste En la granja Woodson Me informó Sobre un sectario De sector El tipo Ha solicitado Refugio A la resistencia En el parque De caravanas De Silver Lake Pero no sé Más al respecto No te sabría Decir cuándo El señor Tendrá bien Liberarme De la carga De los heridos Ve al parque De caravanas De Silver Lake Y comprueba Que el joven Esté sano Y salvo Debemos saber Perdonar De lo contrario No seremos mejores Que la acepta Yo no perdonaría Ni al Tato Pero bueno Yo no digo nada Yo me callo Yo es que soy Una mujer muy rencorosa Yo Chitón Chitón Yo no me meto En la vida De estos personajes Eh Vale He dado A seguir ¿No? Seguir Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde? Que sí Que hay viaje rápido Aleluya No sabía eso Juego del año Tío Yo ya me estaba Preocupando Yo ya decía Madre mía No puedo ir A hacer nada Porque voy a tardar Un siglo Vale Aquí sí que hay coches ¿No? ¿Puedo robar ese coche? Sí Pero cámbiate Aquí Cámbiate de siento Vale No Déjame hacer esta misión Déjame hacer esta misión Luego ya hablo contigo Primero quiero hacer La que me ha pedido El padre Que no quiero Coger los camiones ahora En el siguiente vídeo Sí Casi me acorré Sí eso Sí Eso ¿Cómo voy a disparar? Ah vale Pero Disparar con mi pistola No tío ¿Cómo Devuelvo la pistola a su sitio? Vale ya está Cuidado agente Me han dicho que el parque de caravanas Está rodeado de sectarios Creen que hemos secuestrado al desertor Y harán todo lo posible por salvarlo Nuestra gente está acorralada Debes actuar con rapidez Yo siempre actúo con rapidez Que chavalín Que no secuestraba a nadie Pesadito Voy a morir ya Y Massimiliano también ¿Para qué me he agrandado la vida? ¿Para morirme igual? ¿Para eso me la he agrandado? O sea que no tengo que ir tan a lo loco Pues sí tengo que ir a lo loco Me ha dicho que en esta misión Tengo que ir a full Pero yo no sé ir a full Sin morir Sin morirme Cuidado agente Me han dicho que el parque de caravanas Está rodeado de sectarios Creen que hemos secuestrado al desertor Y harán todo lo posible por salvarlo Ah, aparece aquí Nuestra gente está acorralada Debes actuar con rapidez Pero la gente podría venir a ayudarnos un poquito ¿No? Digo yo O todo el trabajo sucio es para mí Ese me cae mal Tío, a lo loco Vale, a lo loco He dicho a lo loco Tío Voy a ir cubriéndome esta vez Voy a jugar con cabeza Tío Nunca juego con cabeza Voy a pensar un poquito Voy a pensar solo un poquito Tío Cubriéndome Como si fuera en la vida real Tío Porque es que en la vida real Me meten dos tiros Y me hubiera muerto ¿Sabes? Pero es que en los juegos voy Ah, que imaginada Venga Pues no Voy a jugar con cabeza No estoy diciendo que lía aquí la de Dios Que casi ni me mueva No Vamos a ir con cabeza Robándoles la munición Un poquito a poco Sé que voy a morir igual otra vez ¿Qué hace ese tonto en el tejado? Voy a morir otra vez Pero bueno Mejor hacerlo relajada Y estresarme ya de una Y no me apetece estresarme La puerta del Edén Puerta cerrada La puerta del Edén Dicen Puerta cerrada Rabia Qué padre, tío Eres muy pesado Massimiliano, por favor Massimiliano Control C Con cabeza Cala con cabeza, tía Con cabeza Massimiliano Vale, pierdo la cabeza, tío Tengo que revivirle, tío Es el único que me revive, ¿sabéis? ¿Ya está? Ah, perfecto ¿Veis? Tengo que jugar con cabeza Hola Te he dicho hola Protégene Encima Encima la que estás liando, tío Te tengo que defender Te cogería Te metería un tirito Y me iría a mi casa Que le den por culo a Jonsi Vale, aquí están los enemigos Vale, con cabeza Dije con cabeza Vamos a jugar con cabeza Tío, no quiero protegerle Tal cual os digo No quiero protegerle Y Massimiliano No te metas en tu medio Porque no me apetece que te mueras Eh, no es un chucho Es mi chucho O sea, vale Vale Le quita el arma de la mano, tío Ese nunca lo había visto Yo pensaba que la cogía del suelo No, más inmiliano No me gustan las escopetas en este juego Pero gracias Tío, ¿qué vas a hacer tú? ¿Fastidiarme la misión? O sea, ¿no muero o me la fastidias tú? Vale, eliminación Te vas a ir a tu casa Vamos Venga, arriba Es que no puedo estar A los que entran Y a los que están fuera Es que la gente está de adorno, macho Es que la gente está de adorno en este juego Eh Corre, tía Corre 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 Botiquín Por favor No me apetece morirme Vamos Así sí Así da gusto, tío Así da gusto Buah, me quedé sin balas ya Tengo que saquear los cuerpos Tengo que saquear los cuerpos No sabes con quién te la juegas ¿Con quién me la juego? Listillo Saquear Perfecto Vale, ¿dónde está el enemigo? He reunido al mayor número de miembros de la resistencia que he podido Te esperan en los bueyes No voy a quitar a un combatiente para meteros a vosotros No sé ni a quiénes tengo Pero no voy a hacerlo Eh, no sé qué Qué quieren que haga ahora Ah, lleva Transportar Oh No dejéis Que me lleven Los miembros de la resistencia van para allá Llévales al desertor Oye, ¿podríais venir a ayudarme, marjetes? Ya, que no puedo No puedo correr, tío Me está dando mucha rabia Bueno, están distraídos Que te estoy sacando de aquí Pesado Buah, tío Eh, me va a fastidiar esta la misión Llevarle encima, ¿eh? No puedo correr No tengo ni idea de cómo se corre Perfecto Perfecto Oye, yo soy una chica Chiquitita, chiquitita, chiquitita Y puedo con un tío Tío, este juego Es brutal No te voy a perdonar, tío Si por mí fuera te tiraría el agua Ahora que estás atado No sale Tío, es que son muy pesados los suyos Y encima tenemos que hacerle la pelota Nada, nadie de la china Hablar en conflicto Vale La cagada, tío De verdad De verdad Lo dije de broma Lo dije de broma He reunido al mayor número de miembros Pero perfecto Pero perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, tío Dije de broma Que le quería tirar al agua Fue una broma No era literal Literalmente Yo pensaba que le No sabía que le iba a lanzar Así como Va, tío Si es muy pesado Es que De verdad Para una misión Que hago Perfecta Encima matan a mi Marximiliano Ahora sí que te tiro Aquí te quedas Arriba Venga Guapo Joder Otra vez que le voy a meter una pata Vamos Que no te voy a perdonar Era una broma De verdad Lo de antes Ya me había pasado todo esto Qué pesados son Me quedé sin balas ¿Me podéis defender vosotros? No me deja ponerme otra arma Van a matar a más Marximiliano encima Vale, lo he bajado Joder, hasta la embarcación Como lo vuelva a lanzar Por los aires, tío Qué rabia me ha dado Lo deja en el suelo Vale Tío, no tengo balas Ponerla a otra mejilla Eso es La senda del justo Buen trabajo, agente Les hemos demostrado Que podemos abrir los brazos A quienes se han desviado Del camino Y habrá más Has resuelto Todos los problemas Que te he planteado Ahora será el señor Quien te guíe La próxima vez Que vengas a Fallsend Pásate por la iglesia Siempre hay tiempo Para rezar Sí No sé Ya voy mañana Eh... Voy a hablar Si lo metimos en el soporte En el puente ferroviario Llegar hasta allí Es un incordio Pero con un gancho Podrás hacerte Con equipo de primera No apreciaba a Fallsend De verdad Hasta que nos lo devolviste Vale Eh... Pues gente Ahora sí que sí Voy a dejar el vídeo Por aquí Después de mi mayor cagada De verdad Lo estaba haciendo Perfecto Y voy yo y la cago Porque la verdad Que no sabía Que lo iba a lanzar así Y encima se iba a morir el tío Pero bueno Espero que les haya gustado Si deseáis dejar Vuestro like Y vuestro comentario Y activad la campanita Chaito ¡Suscríbete al canal!